Y sé que esta noche ellos van a tener algo de Dios muy especial para compartir con cada uno de los que van a estar viendo este envío y también escuchándoos porque la buena noticia que tenemos es que también vamos a llevar estos episodios también a podcast, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la fe y vamos a estar muy contentos con eso. Bueno, darle la bienvenida, primeramente quiero darle la bienvenida a Víctor desde Guatemala, Guatelinda, siempre decimos la bella Guatelinda. Víctor, ¿cómo estás? ¿Estás en Chiquimula o estás en otro lado? Sí, mucho gusto, de verdad que alegre dar inicio nuestro... Buenísimo, buenísimo Víctor, muchas gracias más bien por compartir con nosotros. Sí, tenemos también a Marlon, Marlon es de la casa acá, es de Costa Rica. Y Marlon, ¿cómo estás? Hola, hola Marco, Víctor, qué bueno poder estar acá, expectante, expectante, bastante expectante de lo que Dios quiera hacer. Esta temporada de cada episodio, cada conversación que tengamos, ¿verdad? Creo que es sumamente sano tener conversaciones abiertas como estas y este espacio está 100% diseñado para poder aprender y compartir. Entonces, súper expectante acá desde Costa Rica. Hay los que se identifican desde desamparados. Entonces, aquí estamos, anuentes. Bien, ¿verdad? Muy bien, bueno, muchachos, gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Como pudieron ver algunas personas ya en nuestro Instagram y Facebook. El tema de hoy es, tiene como título XL versus Small. Y bueno, vamos a desarrollarlo un poquito, vamos a conversar y ver todo lo que Dios tiene adelante con esto. ¿Ustedes, muchachos, alguna vez les ha pasado que han ido a alguna tienda y tal vez se miden, se prueban alguna ropa, alguna camisa, algún pantalón y tal vez piensan que es de su talla, pero a la hora de ponérsela no es de su talla. O le queda muy pequeña o le queda muy grande y es algo que normalmente uno esperaría que le quede, ¿verdad? Pero cuando se la pone, pues, no le queda y se siente incómodo, ¿verdad? O sea, no es algo agradable porque sale a relucir muchas cosas que tal vez hasta no nos agradan, ¿verdad? O sea, a mí me ha pasado que a veces me quedan pequeñas las camisas y los kilos de más se le notan a uno y uno está como, no, no me queda bien, ¿verdad? No me luce, no me siento cómodo, ¿verdad? Ya cuando uno se la pone y se da cuenta, no, o sea, por más que uno quiera, no le llega la talla. Desde chiquito se aferra y definitivamente es todo un caos, ¿verdad? Uno pretende estar con unos kilitos de más, ¿verdad? Entrando, a mí me pasa que tal vez entro a una tienda o lo que sea y uno ve, o sea, uno ve ahí en el exhibidor la ropa bastante grande, bastante amplia, ¿verdad? Y uno, esta definitivamente me va a quedar y cuando se la pone, la realidad es completamente otra, ¿verdad? Entonces, súper identificado con eso. En Costa Rica y me da una colera porque tal vez algo que me guste, aunque pretenda que me queden, no me quedan, ¿verdad? Y se me ven lindas y todo, pero no es mi talla, ¿verdad? Y como en muchas ocasiones es incómodo, ¿verdad? Imagínate uno caminando, o sea, me ha pasado que, por cierto, mi esposa me había traído unos zapatos de vestir de otro país y eran según mi talla y me los probé y me quedaban tallaísimos, tallaísimos, ¿verdad? Entonces, los forcé, se me hicieron ampollas, le decimos acá, no sé si en Guatemala es igual, las burbujitas de agua en los pies. Y fue un sufrimiento, ¿verdad? Porque era algo que no me quedaba, ¿verdad? Y lo forcé y me generó un daño, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros en la vida pretendemos forzar las cosas y tal vez a nuestro modo de pensar es algo bonito, es algo que nos conviene, pero el fin de cuentas es algo que nos puede dañar. Desde ese punto, pasa que uno mismo, uno mismo sabe cuando a alguno le queda, pero uno se aferra que el estilo es bonito, de que se me ve bien, de que yo sé que se me ve bien y trata de cubrirlo. A mí me pasa mucho tal vez con camisas, camisas que uno dice, esta camisa fue diseñada para mí, pero en una talla que no soy yo, y uno se la pone y trata de cubrírsela, cubrirse con una sueta, con cualquier tipo de cosa más encima. Y definitivamente lo que causa es un daño, ¿verdad? Uno mismo llega a sentirse incómodo porque uno ve que la gente lo ve incómodo, uno ve que las personas, o uno mismo se inventa a veces que las personas están hablando de vos por cómo se ve esa prenda y demás. Y es algo a lo cual hemos estado acostumbrados, pero nosotros mismos como seres humanos nos acostumbramos, o nos quisimos meter en el rol de que si me gusta me lo pongo, aunque no sea la talla adecuada, o yo no esté en el momento adecuado para utilizarla. Vamos a ir a ella rápidamente. No, o también. Les voy a leer lo que dice esta historia que creo yo cabe perfectamente en lo que estamos hablando. Dice, Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, y se acercó al filisteo. Esta es la famosa historia de cuando David se enfrenta a Goliat, pero antes de enfrentarlo, hay esta escena, ¿verdad? Donde David llega y Saúl le dice, mira, ponete mi armadura, ponete mi ropa para que enfrentes a Goliat, ¿verdad? Entonces David se puso la armadura y algo que dice la Biblia que tenía Saúl es que era súper alto. Dice que a todos sobrepasaba encima de los hombres, de los hombros, ¿verdad? Entonces Saúl era, no sé cuánto podría medir Saúl. Y David, pues según la historia, vemos que no era una persona muy alta y por supuesto, era como agarrar cuando uno va a probarse una camisa, haciendo Small a probar una camisa XXL, ¿verdad? Jamás le va a quedar. Esa es la historia, ¿verdad? Y a ver muchachos, como primer punto, algo interesante de esta historia es que creo yo totalmente, es que Dios nos creó para, Dios nos creó únicos, ¿verdad? Dios no nos creó para que fuéramos otra persona. Él nos diseñó con una estructura hasta emocional, una estructura cognitiva muy específica. Cada ser humano es totalmente diferente. Hoy, digamos, estoy acá conversando con ustedes y tenemos una estructura totalmente diferente, emocional, física, hay rasgos totalmente diferentes y así somos todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué piensan de esto? Sí, yo creo que, como vos decís, Marcos, cada uno de nosotros tenemos una propia identidad. Fuimos diseñados de tal forma, fuimos, pues Dios nos puso a cada uno sueños, pensamientos, forma de expresarse, carácter diferente. Y yo creo que cada persona, pues es totalmente diferente. Y es bien interesante porque a veces, ya entrando un poquito más con lo que es el tema, a veces uno quiere salirse o intentar moldear la forma de hacer de uno algo diferente. Víctor, uno quiere o, eso varía mucho en peniéndonos las personas con las cuales uno se rodea, ¿verdad? Lasimosamente somos muy influenciados o permitimos muchas veces que nuestro corazón sea influenciado a lo que la costumbre de las personas, según el sector que estemos, nos indican que tenemos que estar. Eso aplica para familia, aplica para estudio, aplica para trabajo, para vida social. Y la historia habla mucho sobre cuando Saúl llegó y le dio a David ese traje. Y en otras versiones de la Biblia dice que el caso que le dio era de bronce, bronce, era un casco pesado. Uno para Saúl fue diseñado específicamente para Saúl y la talla, el peso y demás. Al David intentar dar esos pasos, él entendió que el uno nunca había, nunca había caminado con una armadura semejante. Y dos, que no fue diseñada esa armadura para él. Y lastimosamente estamos en una etapa o estamos rodeados de muchos espacios donde nos queremos poner ese traje, donde creemos o creemos que desde la posición que estemos podemos saltar a otros niveles donde posiblemente sí podamos estar, pero no es el tiempo. Nos queremos adaptar a tiempos que no nos corresponden y pasa lo que le pasó a David. Iba a ir a combatir, lo que él sabía hacer era ir a combatir y cuidar lo suyo, pero iba a ir a hacerlo con la armadura incorrecta. Es interesante, ¿verdad? Nada más quiero hacer una acotación. Estoy hoy cuidando a mi hija, porque mi esposa está un poquito enferma. Entonces, si me ven acá, estamos totalmente en vivo, eso es lo bueno de los en vivos, que se acerquen, me habla mi hija, pues ella está interactuando también, ¿verdad? Algo interesante de toda esta historia es que ese diseño que Dios hizo particularmente para cada ser humano es algo que él respeta desde que venimos a ser nuevas criaturas, ¿verdad? Porque hay algo que yo he escuchado muchas veces y es que cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y mucha gente ha pretendido y hasta la iglesia misma ha pretendido que nos vistamos de una ropa que no nos compete, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tratamos de ser aquella persona por lo cual no fuimos diseñados, ¿verdad? Y ahí es donde vienen las frustraciones, vienen las decepciones. Intentamos ser aquel personaje que vemos que tiene atributos lindísimos, que tiene dones y talentos extraordinarios, pero tal vez Dios no te diseñó en tu estructura como esa persona, ¿verdad? El Salmo 103. Hablemos un poquito de lo que dice este Salmo y quiero escucharlos. Dice, Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Pero vea que interesante, Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo. ¿Qué piensan de eso? Yo quiero lo que la otra persona tiene y a veces olvidamos que realmente Dios nos dio una esencia, algo especial. Y por estarnos enfocando mucho en lo que la otra persona está haciendo, en lo que Marcos está haciendo, porque, o en lo que cualquier otra persona puede estar haciendo en ese momento, olvidamos tal vez cuál es el propósito que nosotros tenemos y cuál es la esencia que Dios nos puso a nosotros y cuál es nuestro propio propósito. Y desenfocamos tanto en los demás que descuidamos la esencia y la armadura y la talla que Dios nos dio a nosotros mismos. El estilo de vida que cada uno lleve y viene Dios a recordarnos que Él fue el que nos hizo y que somos suyos, ¿verdad? Nos da ese sentido de pertenencia como hijos de Dios. Hay una frase que hace mucho, mucho tiempo Dios me regalaba porque eso habla mucho de la identidad, ¿verdad? Y la identidad está guardada en lo que tenemos en nuestro corazón y nuestro corazón es la esencia pura. Ese mucho tiempo Dios me regalaba una frase que decía, en medio de las circunstancias que toquen tu corazón, pero no tu esencia. Y eso me recuerda a mí plenamente de que mi corazón va a ser apedreado, van a querer venir actitudes, de personas a quererme decir, no hagas eso, sino ya no puedes pertenecer a nosotros. Y en Dios no pertenecemos, en Dios permanecemos, que es muy diferente. Yo puedo pertenecer a cualquier tipo de población, de personas, pero permanecer es algo a lo cual yo decido adquirir, ¿verdad? Mi posición ahí. Entonces, lo importante es entender que tenemos una esencia única y que por encima de cualquier diseño que el mundo nos quiera dar, tenemos una identidad clara que Dios ya nos puso, ¿verdad? Y eso, entendiendo que somos hijos, se nos debería hacer muchísimo más fácil, pero es aquí donde Dios nos viene a recordar que Él nos hizo y que somos sus hijos porque Él sabía que íbamos a ser tentados de esa manera para cambiar nuestra manera de comportarnos y demás. Eso, como decimos. un poquito sobre por qué nosotros queremos aparentar o cambiar nuestra ausencia o ser diferentes, es que a veces las personas tienden a buscar una posición, a buscar ser celebrados, a buscar ser reconocidos y a veces tendemos a cambiar lo que somos con tal de buscar un objetivo y buscar ese objetivo, terminamos cediendo a cosas que a veces van hasta en contra de nuestros valores o en contra de las cosas que a nosotros nos gusta hacer y por estar haciendo eso, dejamos de disfrutar de servir a Dios porque lo estamos haciendo con un punto de que quiero esa posición y voy a hacer tales cosas, aunque eso no sea en licencia, para conseguir ese objetivo. Entonces, dejamos de servir, dejamos de servir como Dios nos ha llamado con tal de servir como la gente espera para conseguir esa posición. No sé si ustedes conocen, yo conozco a muchas personas que no solo personas, no solo pasa que nos rodeamos de personas que quieren guiarse bajo la posición o bajo el estatus social, sino gente que quiere ser borrada por completo, gente que no quiere ser conocida, gente que no sabe ni siquiera quiénes son ellos y gente que vive atacada, es gente que vive bajo la depresión, bajo la ansiedad, porque quieren esconderse de su realidad que aún no han descubierto, de una realidad que ni ellos mismos han descubierto y por el mismo sistema, porque ellos muy dentro saben que son diferentes a la sociedad, son diferentes a las demás personas. Dios las mandó a servir en un área específica, pero porque en iglesia solo había ese espacio para servir, dime, meto a servir porque yo quiero hacer algo. Y es ahí donde comenzamos a jalar la matita, comenzamos a querer arrancar las cosas desde la raíz y no le damos a Dios la oportunidad de escudriñarnos, de examinarnos, y aquí es donde viene lo que decían ustedes, el hecho de tener esa identidad errónea, de adquirir, y de adquirir quiere decir de comprar. ¿Cuántas veces hasta yo mismo me pongo en esa posición? ¿Cuántas veces yo no compré? Cosas que me decían, actitudes que las personas querían que yo tomara por tener un espacio en la sociedad, por querer tener un espacio hasta en la misma iglesia, y ese es el juego al que el enemigo nos viene a meter siempre. Con cada una de sus apreciaciones. Hablando un poquito de este diseño, de esta personalidad con la cual nos hizo Dios, hay que entender algo, ¿verdad? Que muchas veces la iglesia sin querer ha cometido errores, hay otras intencionalmente que tal vez por esta influencia de ciertas personas, pues han menoscabado un poquito esta identidad, ¿verdad? Pero es acá donde creo yo que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo tiene muchos miembros, y cada uno de ellos tiene una función, y un propósito, y un diseño, ¿verdad? Entonces, recuerdo mucho la historia de Saulo, antes de convertirse en Pablo, ¿verdad? Que tiene un encuentro con el Señor, y su vida es totalmente transformada. Su vida es transformada porque Saulo era un perseguidor de cristianos, ¿verdad? Era, como dicen popularmente, leche hervida. El hombre se encanfinaba y era de armas formadas, pero yo creo que Dios lo escoge por lo mismo, por esa personalidad, esa característica, porque necesitaba una persona con esa estructura emocional para cumplir todo lo que hizo Pablo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos minimizamos en lo que somos realmente. Vea a mi hija, me está dando aquí un chocolate. Entonces, muchas veces, tenemos que entender eso. Dios respeta nuestra estructura emocional. O sea, usted cuando viene a Cristo, sí, las cosas viejas pasaron, todo aquello que, 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 que no era el agrado de Dios, todos aquellos, todos aquellos pecados que, que, que realmente no sabíamos que estábamos haciendo, son transformados y uno cambia la mentalidad y va en un proceso de renovación de mente, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de renovar la mente para conocer cuál es la voluntad de Dios. Perfecto, agradable, ¿verdad? Entonces, eso es lo extraordinario y eso es lo rico que creo yo tienen estas conversaciones porque si a nosotros nos hubieran dicho a, en el principio, mira, vos venís a Cristo como una nueva criatura, pero, eh, no sé si a usted les ha pasado, ¿verdad? Que han tenido gente donde, usted sabe que ciertos amigos son personas socialmente, eh, o sea, les gusta estar con, con personas, son sociables, ¿verdad? Ellos para sentirse bien necesitan estar con alguien, reír, contar chistes, vacilar, etcétera. Son, se sienten alegres, se sienten, eh, en su charco, ¿verdad? Y es así también en la iglesia, o sea, hay gente que, que es sociable totalmente y anda haciendo eventos y todo el asunto donde tenga que, que estar gente, ¿verdad? Y hay otras personas que son más, eh, más aparte, no son tan sociables, eh, son más cohibidas, y uno tiene que también interpretar esa estructura por la cual Dios la hizo, porque tal vez yo soy muy sociable y tal vez veo a alguien cohibido y quiero involucrarlo, 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 y yo digo, ¿qué le pasa? O sea, involúcrese, Dios te hizo una nueva criatura, ahora usted es más sociable, o sea, usted se felicitó, pero no es así, ¿verdad? Hay gente muy introvertida, hay otros más extrovertidos, hay gente que, hay gente que, es más, si ustedes los ven en la iglesia, su forma de adorar es totalmente diferente a la mía, ¿verdad? Y aman a Dios completamente, totalmente, adelante, y danza, y baila, y pega vueltas, y anda apañando ángeles en el aire, y todo el asunto, que otra persona que tal vez usted lo ve como un burro en lancha, serio, serio, en la iglesia, ¿verdad? Los amos a Dios, ¿verdad? Pero si a nosotros nos hubieran dicho, estas cosas, cuando, cuando vinimos a la iglesia, nos hubieran quitado un peso de encima, ¿verdad? Porque como decían ustedes, tratamos de ser alguien que no somos. ¿Qué piensan de esto? Externas, a tratar de ser un punto diferente para poder, eh, llevar mi liderazgo de una forma, poder dirigir a las personas de otra forma, y, y a veces juegan mucho con la forma de hacer de uno, y es peligroso, porque a veces uno llega a confundirse si realmente uno es, ¿cómo lo explico? Si realmente uno es llamado para este objetivo o realmente uno entra a la duda si no lo es porque nos están pidiendo cambiar ciertas cosas. Y aquí creo que, y tal vez la mayoría de las personas que nos, nos, nos están viendo y escuchando, eh, todos hemos pasado por esa etapa, ¿verdad? Creo que en la parte de la adolescencia, entrar ya a ser personas, eh, adultas, eh, todo es muy cambiante, o sea, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no podemos ser exonerados, aunque muchas veces quisiéramos, ¿verdad? Ser exonerados de tantos cambios que hay en la vida, tantas circunstancias que nos vienen a golpear a todos, eh, sin, sin ningún tipo de, con, con miseración. Y creo que, efectivamente, como, como conversan ustedes, eh, es un tema que le viene a provocar a uno esa, esa inseguridad, eh, de que si realmente soy amado, si realmente yo me veo bien de esta manera, y si realmente Dios me está viendo con agrado, si le sirvo en esta área o no, este, porque al final de cuentas, donde sea que estemos, Dios nos va a utilizar, porque Él necesita personas que estén dispuestas, eh, pero hay áreas en las que nosotros somos más fuertes para poder liderar, son áreas en las cuales Dios nos ha permitido desarrollarnos, y aquí entra mucho la parte de la vulnerabilidad, ¿verdad? De, de, definitivamente la manera en la que usted se hace vulnerable, eso te va a afectar, este, para bien o para mal. Entonces uno tiene que aprender a hilar muy delgado, ¿verdad? De, en, en saber de que todo momento cualquier persona pudo haber llegado a aparentar, yo me incluyo en esas, por querer encajar, pero como les decía ahora, el pertenecer a una estructura, llámese iglesia, trabajo, familia, a permanecer cerca de realmente que me dio la vida, ahí es donde ya uno puede comenzar a, a sopesar, si realmente, eh, eh, lo que estoy haciendo está bueno o no, porque yo puedo ser feliz en el momento, pero si eso me hace ser una persona plena y afecta a las personas que yo tengo alrededor, creo que ni siquiera había, ni siquiera existiría el momento de, de, de pensar si nací para esto o no nací para esto. Así es, así es, este, Marlon. Eh, y es que el aparentar ser alguien es agotador, ¿verdad? O sea, eh, y, y traigo a colación ciertas, ciertos momentos de mi vida cuando, eh, conocía a personas, eh, donde aparentaban ser alguien que no lo eran. Entonces, tenían que, todos los días, contar una historia donde primeramente ellos se la creían, sabiendo que eran mentira, para poder encajar en un grupo, en una sociedad, en lo que usted quiera decir, ¿verdad? Y eso es agotador, ¿verdad? Porque, eh, realmente no han descubierto quién, quién, quién es, o quiénes somos, ¿verdad? En, en, en esos momentos. Y, creo que, que, que mucha parte, cada uno de nosotros hemos sido personas que queremos aparentar para ser aceptados, ¿verdad? Y mucho va en esa madurez que, que nosotros, cada día, eh, el Señor nos va dando a través de muchas experiencias, ¿verdad? Y, y creo yo, estamos en una época donde, donde podemos hablar y capacitar al cuerpo de Cristo de, de quitarse esa apariencia que es agotador y descubrir quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el ser alguien que no somos, eh, comienza uno a fingir, a mentir, a compararse, ¿verdad? Eh, uno ve un reflejo, espejo a, a alguien que tal vez se ilusiona y, y, y tal vez no lo hace con mala intención uno, ¿verdad? Porque hay figuras, como les decía al principio, que, que, que tienen características muy llamativas, muy especiales, muy, este, muy de luces y eso es atraedor, ¿verdad? Eso, eso genera una atracción interesante ahí, pero realmente, si uno sabe quién es en Cristo, eh, usted va a saber dónde, dónde está su propósito. Y eso, eh, quiero resaltar algo que me llama la atención de, de David, porque David era un adolescente cuando llegó a enfrentarse a Goliath, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, que dice es, eh, yo no puedo andar con todo esto, no estoy entrenado, ya va, ya va, mi amor. ¿Qué piensan de esto? Me llama mucho la atención esto porque David aprendió a ser sincero, creo que una de las, de las cosas más importantes que debemos aprender es, es, a presentarnos con, con esa sinceridad, ¿verdad? Ser sincero no daña a nadie, daña a las personas, daña a alguien cuando se hacen en el lugar incorrecto y tienes que decirles, mira, yo nunca pertenecía a eso, ¿verdad? Y tal vez las personas, eh, les bendices una buena idea de quién eras, cómo eras, qué tenías, qué no tenías y posiblemente llega a dañar, ¿verdad? Pero cuando realmente las personas, eh, llegan a conocer quién realmente eres, eh, va a ser un poquito más fácil, eh, decir y respirar cerca de uno, mira, eh, las cosas, eh, si eres, si de verdad eres esa persona, eh, no, ¿por qué no puedo estar cerca de, de vos? Después de, de todo el proceso de lo que eras, porque al final de cuentas, eh, para eso fue lo que nos mandó Dios y, y David le decía, no puedo andar con todo esto, porque yo no estoy entrenado para, yo no fui diseñado para, y como decía Marco ahora, eh, el aparentar agota, porque estar constantemente teniendo que meter ideas en la cabeza, inventando cosas, puxa, yo creo que todos, eh, eh, tenemos un, un mundo cinematográfico tan inmenso en nuestra cabeza, porque tenemos la habilidad inmensa de, de, de inventarnos cosas, de, de, de crearnos estructuras, una película, crearnos la reacción que pueden tener las, las demás personas, y, y eso, eh, lo usamos para mal, ¿verdad? El hecho de querer soñar, porque eso es soñar, es soñar hacia futuro, lo que se está, lo que uno quiere ver, y qué pasaría si realmente al entender o al descubrir cuál es nuestra esencia, lo utilizáramos para bien, cuántas personas no pudieran ser, eh, beneficiadas, tu familia, tus amigos, hasta en tu trabajo, por, por querer estar rodeados de una persona, eh, real, y lo más importante, creo que el rescato de, de, de esa parte es que delante de Dios no podemos fingir, es muy absurdo querer fingir delante de Dios, porque, eh, él nos conoce, ¿verdad? y esa barrera que nosotros nos ponemos, eh, al querer presentarnos delante de Dios como, eh, tal vez los más santos, los más entregados, los más avivados, y Dios sabiendo que lo único que necesitamos es, eh, callar y, y recibir un abrazo de él, ¿cuántas veces o cuántas personas ahorita en este momento, eh, se sienten cargadas, están cargadas, se sienten agotadas, porque pasaron toda su semana fingiendo que no era, y están en su habitación, y, se dan cuenta que no son, y que va a iniciar una nueva semana, ni tienen que, eh, volver a pensar otras cosas, si fuera, si, si aprendiéramos a que eso no nos llevan a, antes de meternos, creo que no pasaríamos con, con la mente tan, tan, tan llena de esas ideas. Y David tenía dos opciones, o, o ceder a la presión del rey, y decir, ok, él me está prendiendo su armadura, eh, por miedo, por presión, por qué va a decir la gente, la voy a usar, y sabemos que si él hubiese aceptado usar esa armadura, pues la historia no sería la misma, si él hubiese cedido a la presión de Saúl, a usar esa armadura, o sea, no hubiese podido enfrentar a Goliath, porque era de demasiado el peso, entonces acá podemos ver, y eso me llama mucho la atención, porque a pesar de que David, eh, tenía una edad muy corta, o era un adolescente, pues podemos ver el carácter que él tenía, decir, ok, esto no es para mí, yo no puedo con esto, este no soy yo, lo mío es, es usar la onda, lo mío es el, el peso liviano, reconocer que él era un pastor de ovejas, no un soldado, no un guerrero, no alguien entrenado para ir a la batalla, sino que lo único que él tenía era reconocer, ok, soy un pastor, lo que yo puedo cargar es esto, si Dios me dijo que me va a usar, me va a usar con lo que él está dándome, con las herramientas que él me dé, y con quien Dios es realmente, entonces tuve ese carácter de decir, ok, vamos a ser quien soy yo, y no ceder a esa presión, verdad, que a veces muchos, tenemos o tendemos a ceder a ciertas presiones, para no quedar mal, para no ser el que van a decir, él no es capaz, él no va a poder, él no se quiere esforzar, pero realmente tal vez no, no es el no esforzarse, sino es el reconocer, cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestro propósito, con qué podemos nosotros, lidiar, cargar, con qué nosotros podemos, trabajar, así como lo hizo David, pues él fue muy consciente, quién era él en Dios, y dijo, eso no es para mí, aunque él pudo haberse, deslumbrado con esa armadura, porque realmente era una armadura de un rey, era algo que brillaba, era algo que se miraba, acá nosotros en Guatemala decimos, caquero, algo que llamaba mucho la atención, y decir, ok, miren, me tengo una armadura de un rey puesta, pero realmente sabemos que en esa armadura, él no iba a poder lograr su objetivo. Ok, bueno, extraordinario todo lo que han dicho realmente, muchachos, este, estamos ya prontos a terminar, este ratico, el tiempo va volando, y es que, como decían ustedes, ¿verdad? cuando uno reconoce quién es, cuál es su propósito, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y reconocemos también en otros, todas estas características, y ya no hay que fingir delante de Dios, ¿verdad? Y esa es la gran noticia, que nosotros, Dios sabe cuál es nuestra estructura, sabe quiénes somos, Él nos diseñó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la comparación? La comparación mata el crecimiento espiritual, porque siempre vamos a querer ser alguien que no somos, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Saúl? Que también Saúl, cometió ese error de pensar, que lo que era útil para él, iba a ser útil para David, y muchas veces pasa en el liderazgo, que nosotros pensamos, que algo que nos funcionó a nosotros, o que nos fue útil, también le va a servir a otras personas, pero no es así, ¿verdad? En muchas ocasiones, y es ahí donde nosotros también, y hablamos a líderes, a gente que tiene a cargo otras personas, de poder identificar esas, ese diseño de parte de Dios, esas estructuras, esa personalidad, y no creer que tienen que ser como nosotros, o que algo que nos funcionó, funcionó a nosotros, le va a funcionar para él, porque David era un pastor en ese momento, como decía Víctor, y tenía que tomar una decisión, si tener una ropa de un rey, o la ropa de un pastor, donde era efectivo totalmente, ¿verdad? Y cuántas veces en la vida andamos cargando, una armadura que ayudaron a otros, pero a mí no me va a ayudar en absoluto, ¿verdad? Muchachos, en un minuto, algunos pensamientos, algunos razonamientos, para concluir, ya este tiempo, Marlon. Qué rápido se pasa el tiempo, definitivamente. Sí, demasiado. Rescato algo, y mucho de lo que decía Víctor, David con la armadura era una copia, pero con la onda era alguien genuino, y creo que es una buena noche, para que nos pongamos a pensar, como hijos de Dios, como hermanos, como tíos, sobrinos, primos, novios, esposos, como lo que sea, si hoy realmente estoy siendo una copia de alguien más, o estoy siendo alguien genuino, si realmente hoy estoy portando la armadura que Dios me puso a portar, o estoy fingiendo, ¿verdad? O realmente estoy siendo la persona que Dios decidió. Es fácil entender, cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando sabemos quiénes somos, en Dios es fácil lograr descifrar eso, lo difícil está en reconocerlo, ¿verdad? Entonces, puntos claros y rápidos para mi vida, que los he puesto en práctica, realmente me han servido, entender que con Dios, puedo ser 100% genuino, no puedo ser otra persona, no soy Marlon, soy su hijo, soy su creación, soy hecho por él, esa parte de ser genuino en Dios, entender que, puede ser que el día de hoy estoy cargando, una armadura que no fue diseñada para mí, y aunque en ciertas cosas me sirvan para agarrar impulso, tarde o temprano la voy a sentir muy pesada, y invito realmente a todos a que logren identificar cuáles son esas áreas, en las cuales no están siendo genuinos, y por eso es que no han podido salir de muchos de esos problemas, y de verdad que se nos va a ser un poquito más fácil, tal vez no se nos va a ser regalado a la vida, pero se nos va a ser un poquito más fácil, conllevar el día a día, el cual estamos viviendo. Sí, tal vez yo agregaría que, qué bonito es brillar con la armadura de otro, qué bonito es deslumbrar con la armadura de un rey, qué bonito es encajar en cualquier lugar, en forzar a ser alguien, que no es porque, o sea, siendo sincero, se siente muy bonito, cuando uno intenta encajar en un lugar, ser otra persona, y es aceptado, pero realmente, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a soportar eso? ¿cuánto tiempo nosotros vamos a llevar esa carga, a lidiar con esa armadura? ¿cuánto tiempo nosotros vamos a podernos venir y meter en la presencia de Dios, siendo alguien que no somos, queriéndose a alguien que no somos, queriendo aparentar? Porque realmente, si nosotros somos buenos aparentando con las demás personas, obviamente vamos a ser buenos aparentando ante Dios, y no es lo mismo aparentar, para llegar a más gente, aparentar delante de Dios. Entonces, yo creo que el punto, y lo que más me impacta acá, es que, al momento de venir y decir, ok, yo no puedo cargar con una armadura, pero sí con esta onda, es vulnerable, ser vulnerable en espíritu, decir, ok, acepto, yo no estoy preparado para tener esta armadura, yo no estoy preparado para este momento, no estoy preparado para tal cosa, pero sí estoy preparado para cargar esta onda, que sí que con esta onda, yo puedo hacer el propósito que Dios tiene, en este tiempo, más adelante, si me preparo, más adelante, si el propósito de Dios me lleva a otro lugar, y me da otra armadura, genial, voy a brillar, pero no va a ser en el momento que yo quiera, sino cuando estemos listos para brillar, con la armadura de un rey, que, no es que Dios no nos quiera dar esa armadura, no es que Dios quiera darnos una arma básica, algo fácil, para, para luchar, no, pero Dios nos va a dar lo que Él quiera darnos, la armadura que necesitamos, en el momento preciso, entonces, es cansado aliviar, o luchar con algo que no somos, y creo que eso es lo que yo dejo, aprendamos a luchar con realmente lo que nosotros tenemos en nosotros, y a ser conscientes, y a tener el carácter de reconocer, quiénes somos en este momento, y ser realmente quiénes somos. Wow, extraordinario muchachos, este, me, me, me voló mucho la cabeza cuando dijiste, seamos vulnerables, y aprendamos, a, eh, decir, en qué somos efectivos, y en qué no, verdad, creo que, nos ayudaría a montones, pero bueno, muchachos, eh, de modo de conclusión, eh, no caminemos con armaduras, con armaduras ajenas, eh, las armaduras no son tallas únicas, Dios no tiene tallas únicas, Dios tiene, perdón, con diversidad de tallas, para todo el mundo, somos totalmente diferentes, somos, eh, de diferentes colores, tamaños, o sea, tenemos una particularidad cada uno, y eso es, una riqueza, de verdad, eh, no todos tenemos una estructura emocional, igual, la clave es tratar de encontrar ese equilibrio y conocer a las personas, verdad, entonces, quiero agradecerles muchachos montones por estar acá con nosotros, igual, aquí los van a estar viendo también, eh, cada viernes, Dios mediante, eh, agradecerles a todas las personas que tal vez van a estar viendo este, este en vivo, y también los que van a estar escuchando, recuerden seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, como Revival, en Instagram, Revival Internacional, en Facebook también estamos como Revival, y prontamente, en nuestro canal de YouTube, así como otras sorpresas, y muchos invitados especiales, de diferentes países, que vamos a tener, así que, muchachos, que Dios me los bendiga, este, que disfruten de este fin de semana, y que, y bueno, ahí estamos conversando prontamente. Muchas gracias, Marco, muchas gracias a todos, este, por, por acompañarnos, a Víctor, desde, desde Guatemala, un gusto poder conocerlo, y pues acá nos vamos a, a estar viendo, y Dios mediante, y pues a seguir construyendo, aprendiendo, verdad, que esa es la, la idea de estos espacios. Sí, gracias, de verdad, los que, pues estuvieron ahí viendo, yo creo que Dios, pues, habló más de, más de alguno, creo que dejó una semilla, creo que dejó algo que, realmente, creo que hasta nosotros tres, pues más de algo estuvimos aprendiendo acá, más de algo nos dimos cuenta, y, y esa es la idea, verdad, que cada viernes, puede recibir un poco, de lo que ellos tienen para nuestra vida. Muy bien. Buenísimo. Eso. Gracias. Gracias. ¡Gracias!